Cinefilos, bienvenidos a un nuevo programa de Flash Cine Todas las Películas. Una misteriosa isla guarda un gran secreto y Kong demostrará su poder a unos inesperados visitantes. Ya vimos Kong, la isla calavera y en esta edición te presentamos nuestro review. También te mostramos 7 películas que se anunciaron y nunca más supimos de ellas. Ahora ganar con Flash Cine es mucho más sencillo. Comparte la fotografía del programa en Facebook, déjanos tus datos y podrás ganar entradas dobles a Cineplex. Al final del programa no te puedes perder el avance del film Power Rangers. Todo esto y más en Flash Cine. ¡Está genial! Un grupo de viajeros, exploradores y soldados de lo más dispar, se reúnen para viajar a una misteriosa isla del Pacífico que no aparece en los mapas. Entre ellos están el capitán James Conrad, Tom Hindlesblum, el teniente coronel Pagrard, Samuel L. Jackson y una fotoperiodista, Ray Larson, amante de la naturaleza. Pero al adentrarse en esta bella y también traicionera isla, los exploradores encontrarán algo absolutamente sorprendente. Sin saberlo estarán invadiendo los dominios del mítico Kong, el gigante gorila rey de esta isla. Flash Cine ya vio esta nueva versión de Kong y a continuación te presentamos nuestras impresiones. Esta película de acción y aventura sobre los orígenes del gigantesco y mítico gorila King Kong está dirigida por Jordan Buck Roberts. El diseño de Kong está inspirado tanto en el original de 1933 como en la adaptación japonesa de 1960. Así que el equipo creativo aprovechó esta circunstancia para combinar el clasicismo del Kong original con los aspectos más exagerados del Kong japonés, dándole al nuevo gorila más poder y envergadura, así como habilidades extraordinarias. Con una estatura de 30 metros y medio, este será el King Kong americano más grande llevado a la pantalla. Por ejemplo, el Kong de Peter Jackson medía menos de 8 metros de alto. Eso sí, los dos King Kong de las películas japonesas lo superan, ya que medían casi 46 metros anterior a la guerra de Vietnam, donde un grupo de soldados están próximos a cumplir una última misión en una misteriosa isla del Pacífico. Al haber estado alejada del contacto humano, la isla tiene características únicas, sobre todo en fauna, misma que pondrá en peligro en muchas ocasiones a los visitantes. Jordan Buck Roberts, director de la película, ha descrito al personaje de King Kong como un ser poderoso y a la vez de gran tristeza. Según ha comentado, la historia de Kong siempre ha sido un poco trágica. No podemos saber exactamente cómo llegó a la isla o la forma en la que se desplaza de un lugar a otro, pero quería comunicar algo acerca de su pensamiento, sobre cómo, en cierta manera, él es protector de la isla y a la vez está cansado de serlo. Esta cinta de Kong es la mejor de los últimos tiempos, emocionante dosis de entretenimiento que hace homenaje a las películas de clase B que muestran monstruos exagerados y aterradores, pero con un CGI del siglo XXI. No salgan apresurados de la sala de cine, hay una gran sorpresa para engancharlos para la próxima película. Este espacio es auspiciado por Sublime, Estética y Spa. Margot Robbie protagonizará a Merian, una versión alternativa de Robin Hood. Todo el mundo se acuerda de Robin Hood y en Hollywood cada cierto tiempo vuelven a prestar atención a sus aventuras. De hecho, Taron Egerton ya rueda una nueva versión dirigida por Otto Batrus. Sin embargo, hay más personajes dentro de su particular universo y Sony se ha interesado por Lady Merian, cerrando un acuerdo con Margot Robbie para encabezar Merian. Merian parte de la premisa de que su protagonista ha visto morir a Robin Hood como resultado de una conspiración para adueñarse de Inglaterra y decide ocupar su lugar en la lucha. Eso la llevará a liderar una batalla que decidirá el destino de su reino, convirtiéndose ella misma en una leyenda. Sus responsables la están vendiendo como un cruce entre Corazón Valiente y Juego de Tronos, una mezcla muy potente que ya veremos si tiene acierto. Taquilla a Estados Unidos. Logan arrasa y rompe un récord que ostentaba 300. 20th Century Fox vuelve a triunfar con una película de superhéroes para el público adulto. El año pasado fue con la cómica Deadpool y ahora es con la dramática Logan. La última aventura de Hugh Jackman en la piel de Wolverine ha logrado uno de esos récords que tanto gustan en la industria. Mejor estreno en marzo de un film para mayores de 18 años. La mejor marca la ostentaba 300 que cosechó 70,8 millones hace 10 años. El dato de Logan es el quinto mejor estreno de una película para adultos, superando por poco a la romántica 50 sombras de Grey, que hizo 85,1 millones en 2015. Riley Scott quiere secuela de Gladiador. Riley Scott ha manifestado sus deseos por retomar uno de sus mayores éxitos, Gladiador. Para quienes no la recuerdan, la cinta explora la trágica historia de Máximos Décimos Meridios, un general romano traicionado por el nuevo emperador y forzado a convertirse en Gladiador. La cinta recibió 5 premios de la Academia en el 2001, incluyendo Mejor Película y Actor para Russell Crowe. Pero la situación no es tan sencilla. Han pasado 17 años del film original y su desenlace pareció cerrar todas las puertas hacia una posible secuela. Nada de esto preocupa a Riley Scott, quien recientemente habló al respecto con Entertainment Weekly. Sé cómo traerlo de vuelta, hablé al respecto con el estudio, pero está muerto. Sin embargo, hay un modo de regresarlo. Si pasará, no lo sé. Gladiador fue del 2000, así que Russell ha cambiado un poco. Está haciendo algo por ahora, pero estoy tratando de regresarlo. No pierdas la oportunidad de ganar junto a Flash Cine. Comparte la fotografía del programa en Facebook y déjanos un comentario con tus datos. Entre los participantes sortaremos entradas a Cineplex y dos cupones de descuento cortesía de Sublime Estética y Spa. Daniela Valencia se peina en Colombia en peluquería y estética. Destaca tu belleza con cortes, tintes, cepillados, botox capilar, queratina y repolarización. Ubicados en Ibarra, Ricardo Sánchez 2248 y Juan de la Roca. Colombia Inc. Exclusivo para gente como tú. ¿Cuántas veces has escuchado hablar de un proyecto que no ha llegado a estrenarse? Las productoras suelen anunciar sus películas con varios años de antelación respecto a su estreno, pero hay ocasiones en las que la producción no va bien y no sigue adelante. En este especial hemos recopilado algunos de estos proyectos que se anunciaron en su momento, pero que han permanecido escondidos desde entonces. ¿Llegarán a estrenarse en algún momento? Ahora, gracias a nuestros amigos de Sensacine, les presentamos 7 películas que se anunciaron y nunca más supimos de ellas. Mulan en Acción Real. Todo el mundo tiene muchas ganas de ver la versión de Acción Real de Mulan y resulta que podremos disfrutar de dos largometrajes, uno de Disney y otro de Sony. Por el momento, ambos proyectos están en fases muy iniciales y lo único que se conoce es que los espectadores comenzaron una campaña para que la actriz protagonista fuera de origen asiático y no utilizaran una chica occidental. Zombie Land 2. Otra película que tendrá continuación en un futuro es Zombie Land. La noticia se confirmó en abril de 2016 al publicarse el logo de la cinta, pero según las palabras de Jesse Eisenberg, aún están esperando a tener la historia perfecta. Es algo difícil de hacer cuando algo no funciona por alguna razón que no entiendes bien. Es difícil volver a hacerlo. Space Jam. Michael Jordan era la mayor estrella del planeta. Cuando rodamos Space Jam, había la tormenta perfecta de jugadores y exjugadores disponibles. Larry Bird, Charlize Berkley, Patrick Ewing. Todos tenían una personalidad característica y juntos se complementaban. Actualmente no hay nadie similar. Estas fueron las palabras del director de Space Jam. Se sabe que Lebron James está involucrado en el proyecto, pero parece que el desarrollo no avanza con paso firme. Crossover entre Men in Black e Infiltrados en Clase. Es un proyecto que despertó curiosidad cuando se anunció, pero que realmente no entusiasmó al público. Desde que anunciaron la película, no se ha sabido nada de ella, salvo las especulaciones de los actores implicados. Johan Hill declaró en una entrevista el pasado mes de agosto, Tuve la idea, pero dudo mucho que la película llegue a hacerse. Los Goonies. Se ha hablado de una nueva película de los Goonies durante los últimos años y nada se termina de concretar. Todos los actores parecen estar de acuerdo en retomar sus papeles, pero el proyecto no avanza. De hecho, en septiembre de 2015, el productor de la película aún no sabía si la película será un reboot de la original o una secuela con el reparto principal. Una película sobre las cartas Magic. Tenemos que remontarnos a enero de 2014 para encontrar la noticia de que 20th Century Fox quería llevar a la gran pantalla el famoso juego de cartas de Hasbro. Unos meses después se supo que el guionista y productor Brian Cogman de Juego de Tronos y Simon Kimber, los cuatro fantásticos X-Men Apocalipsis, estarían involucrados. Desde entonces no se ha sabido nada más. Beetlejuice 2. En el caso de esta película existe más confusión sobre si se llegará a hacer, puesto que la producción está detenida. Después de que se anunciase que Beetlejuice tendría continuación, Tim Burton lo desmintió y el cineasta ha mantenido su palabra hasta ahora. Sin embargo, los actores que componen el reparto original han hablado sobre el proyecto y parece que todo el mundo está a bordo. Amigos, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Flash Cine Todas las Películas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Soy Daniela Valencia y nos vemos la próxima semana con más de la actualidad de tus películas favoritas. Tú eres Power Rangers. ¿Alguien other preguntas? ¿Es esto una tonena de gata? Estamos hablando de una obra. Para asegurar sus identidades,区es necesitan morar. D Zorden, ¿no te cambia de la línea? ¡Echidia! Yo estoy seguro que soy una передada. ¡Cipoca! ¡Echidia! 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 Gracias por ver el video.